¡Bloquea el descensor! ¡El último jujú lo soy yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguita, aguita! ¡Está seguita! ¡Aguita, aguita! ¡Está seguita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eden ut Burada Putины! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Yoh! ¡Eh! que durar la vida del montañero con un bocadillo delante así, poniendo la cámara, así, levantando, me agradezco con el sabor arriba, 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 arriba arriba, más acá, más acá, más acá, más acá, más acá donde está la cuerda hay una grieta, ahí eso y ahí hay una pobita ya lo tiene ya lo tiene Lina ha terminado las 2 de la tarde y así que a las 11 de la noche esperamos que nos venga 3 de las 11 de la tarde